saltilleros como están bienvenidos a una nueva aventura el día de hoy pues como ya ven en el título es un poco raro este pero vamos a visitar una casa en una colonia popular de aquí de saltillo covila es un poco extraña una casa que nunca he visto es una casa que ya nos están saludando en todos lados una casa que no hemos visto pues en muchos lados de hecho he andado recorriendo pues la mayoría de la de la república mexicana y nunca he visto una pero pues sin antes mencionar que siempre me acompañan todos los vídeos aquí andamos ya se la sabe ya que aventuras hay para que vayan y la sigan en instagram y pues tú ya has visto o sabías de esta casa así sabía de esta casa pero nombre no tenía como que el honor de venir a verla pero pues ahorita vamos a explorar vamos a verla vamos a ver qué tal está vamos a conocerla vamos a conocerla vamos a ver si no nos sale el señor que nos regaña pues sí porque de hecho pues no pedimos permiso y pues no sabemos si está el señor si hay agentes y viva si no viva lo más seguro es que sí ya que el señor pues dio una entrevista hace cinco años o dos años más o menos no recuerdo la fecha generar generar nueva nueva arquitectura que le decían los vecinos cuando veían que estaba usted construyendo las casas aquí son muy tradicionales sí bueno la realidad es que fue la primera en la colonia tuve la oportunidad de comprar el primer terreno un año antes de que empezaran a comercializarlo entonces fue el primero que empecé a edificar de hecho por ahí hay un dicho que dice que cuando hay algo todos debemos tratar de armonizar con lo que está entonces si vieron futurismo debían de empezar a hacer futurismo pero bueno no no todo el mundo tiene el deseo de futurismo la dio para multimedios y dijo que pues los que sean gustosos en irse a tomar fotos pues sí pero no es una persona normal el señor es un arquitecto desconozco su nombre pero el señor es un arquitecto de hecho él menciona en la entrevista que pues él hizo ese proyecto cuando él estaba en los últimos semestres de arquitectura y pues él cuando dijo ya que ya sea yo arquitecto pues lo voy a hacer en proyectos grandes o un proyecto real realidad un proyecto pues más que nada para él para su casa para sus viviendas le gustó pues el diseño le gustó cómo había quedado entonces pues la hizo y pues es una de las primeras casas raras que encontramos no raras sino diferentes porque es muy muy diferente a cualquier casa que tú dices pues es una casa de un piso pues nada más así pero esta es una casa muy bonita y es el famoso platillo volador de aquí de saltillo coahuila entonces pues es un es una como se llama una casa muy diferente ajá hay que ir a conocer y pues así que pues vamos a acompáñenme en esta valla aventura más compas y pues si eres nuevo en el canal suscríbete comparte y escríbeme en la caja de comentarios qué es lo que opinas de esta casa futurista o de esta de esta propiedad que pues la neta es muy interesante ya que hay datos que pues puede girar los 390 grados 360 grados y pues vamos a darle conmigo y pues para que dicen que está viejo si para que dicen que está y tu que piensas de ese rollo pues yo no veo que es muy futurista ajá me gusta el diseño y pues que tienen un un buen un buen una buena imaginación a lo mejor al señor le gusta más lo de lo de estar allá lo lo de pues los zombies los zombies los las naves espaciales y todo eso y pues aquí está compas cabrón pensé que era una araña mira pero ahí se puede ver para abajo mira ¿qué viste? no mames es que dicen que este pedo puede ¿cómo se llama? puede girar de hecho allí se ve ¿no? pero pues está padre aquí tenemos un patito pues no se ve gente compas no sé si si no lo hagan de pedo es que pues como es propiedad privada pero solamente venimos a a mostrarlo esta es la casa ovni de saltillo una de las más de las más de las cosas más raras ¿tú ya la conocías? no yo no la conocía o sea había oído hablar de ella pero no la conocía ¿y nunca habías venido? nunca había venido y eso que pues mi papá trabaja por estos rumbos entonces pues no nunca nunca había venido no bueno nunca la me tocó verla ok pero si si está es un platillo volador es que no sé si podamos adrentarnos un poquito más para allá pero si nos ven si así nos regañan porque es propiedad privada compas o sea si puede haber pedo bueno vamos a a meternos un tantito cabo no vamos a desmadrar nada de hecho hasta tiene piscina ahí se ve es que no pues no tiene agua es que no mames y luego si sale el vato ¿tú qué harías? me corrí nos vamos corriendo pero si compas este obviamente pues sin faltar el respeto a la propiedad está muy bonita o sea nosotros nada más venimos a si el dueño si el dueño llega a ver pues este video pues está muy bonito tu casa compas está futurista o sea no venimos aquí a faltar el respeto a nadie ni nada si me pasé tantito pues discúlpame pues es que pues si se impresiona no es de que veas todos los días una casa como esta y pues está padre porque está rodeada de árboles y acá pues bueno aquí si tiene cerca aquí no puedes pasar es propiedad privada aquí pero si de hecho ahí está la la bomba para la alberca pero no sé compas es que no mames y luego si me asomo estoy yo y luego si sale y luego si sale va a decir cabrón sale con el rifle o el machete cabrón la chingada si crees bueno vamos a darle el último tour para que pues que no sé me siento extraño estar aquí si está muy padre o sea de hecho allí se puede ver que le hicieron esta madre a lo que yo leí la información este esta casa gira puede girar los 360 grados pero hasta donde yo sé el dueño de aquí el señor no le puso ese mecanismo este no sé la razón no sé pero esta casa combate los los ¿cómo se llama? terremotos todo eso y no sé si puede volar creo pero si está está chingona compas de hecho aquí está la la camioneta del señor no vamos a grabar placas obviamente para guardar su su identidad pero es de ciudad maravilla ahí podemos ver ciudad maravilla pues es una página de arquitectos futuristas ahí si ustedes tienen un proyecto en mente una remodelación o construir su casa así como como la de aquí pues obviamente pueden buscarle en internet aquí abajo en la descripción del video voy a ponerlos la página del enlace para que ustedes vengan y le pregunten al señor es un arquitecto pero si está si está muy padre así que pues si el dueño llega a ver pues este video denos chance de grabarlo por dentro pues bueno compas ya la vimos este no sé que les pareció comenten en los comentarios que es lo que dicen a ti que te pareció ya que aventuras que está muy bonita muy bonita está muy padre está muy futurista me gusta puede ser este hasta como para anti zombies ya lo digo o sea si está muy muy padre o sea porque pues en sí tú dices ay no manches como puede ser una casa pero está muy padre o sea dices está muy muy chiquita pero pues tú no sabes cómo está el espacio ahí adentro y pues de que siempre estás acostumbrada a las casas cuadradas nunca has visto una casa así como que redonda como una nave una nave espacial entonces pues un platillo volador entonces pues está muy padre impresionante está muy impresionante también así que pues a mí también se me hace un poco rara compas este como les digo es arquitecto el señor no sé si su familia también son arquitectos pero ellos se dedican a hacer pues construir ciudades o casas del futuro ahí para si ustedes tienen un proyecto pues se animen este se jalen va yo quiero mi casa diferente a las demás pues aquí está aquí está aquí está el compa así que pues yo los invito a que vengan y lo visiten y pues tratar de que se haga un poquito más viral esto ya para que pues para que pues haya más casas así porque pues hay normales pero pues lo siempre lo lo raro lo extraño pues siempre va a llamar la atención y pues esto es todo compas yo pues vine este más que nada pues sin permiso no sé si el señor o no pero si el dueño de aquí pues llega a ver el video pues déjanos grabarla por dentro compas para pues para que la mayoría de la gente pues conozca tu proyecto el rollo que traes la onda tu negocio no sé que sea y pues para que más gente lo conozca y sepa pues de qué se trata vimos que cuenta con alberca con todo o sea de hecho pues los vidrios están polarizados no se ve para adentro no como les digo puede girar los 360 grados pero creo que el mecanismo todavía no lo tiene como que lo está remodelando ya que pues le falta pinturita y unos dos tres detalles pero pues bueno compas esto es una valloe aventura más y pues nos vemos en otra aventura nos vemos lo mejor que no las 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 Gracias.